¿Qué tal gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Gini y esta semana les quiero recomendar varias películas argentinas así que voy a empezar con un estreno de HBO Max que es una película de suspenso que técnicamente la verdad sobresale bastante pero tanto argumental como actualmente deja mucho que desear así que déjenme contarles de qué trata Echos de un Crimen Película argentina que se estrenó el 27 de enero del 2022 en los cines y que a partir del pasado 18 de marzo se puede ver en toda Latinoamérica por la plataforma de HBO Max dirigida por Christian Bernard con un guión de Gabriel Korenfeld donde nos presenta la historia de un escritor de novelas de misterio llamado Julián Lemar interpretado por Diego Peretti que llega junto a su mujer y sus dos pequeños hijos a una casa alejada de todo en el medio del bosque desde el primer momento se nos cuenta que nuestro protagonista viene de superar un pico de estrés por eso vienen a descansar a este lugar que parece muy paradisíaco ya que él termina de escribir su nuevo libro pero una terrible dormenta los deja sin luz por la noche y además aparece una extraña chica en busca de refugio ya que escapa de su violento marido el cual dice que ya mató a su bebé y que ahora la quiere matar a ella pero cuando llega este hombre a la casa todo rápidamente se descarrila y termina en un terrible desenlace hasta que Julián vuelve a abrir los ojos y despierta en el sillón minutos antes de que este hombre llegue a ver, este recurso sería como el inicio de Destino Final o del Día de la Marmota que ya lo recontrautilizó demasiado el cine norteamericano en varias historias como por ejemplo la gran película de Feliz Día de tu Muerte del 2017 que pareciera que fuera la principal fuente de inspiración de este relato por lo que desde ya parte de algo muy visto actualmente en el que si uno presta atención a los primeros 10 minutos de la película se va a dar cuenta por dónde viene la mano y hasta cómo podría llegar a terminar esta historia y es que creo que el gran problema de esta película está en la sobreactuación de todos sus personajes es que claramente es una decisión del director para reforzar el concepto final que propone la trama pero que honestamente no termina funcionando porque lo que es realidad y ficción o realidad y fantasía termina siendo igual nunca se rompe como esa diegesis creada con las actuaciones acartonadas y en un punto es una pena porque la película tiene un elenco de muy buenos actores que no están siendo muy bien utilizados donde al final el único que pareciera actuar bien es el bebé porque es el único personaje creíble en esta historia fíjense que si en el final las actuaciones hubieran sido más reales o más orgánicas en contraste con todo lo visto anteriormente hubiera dado otro resultado y se hubiera entendido perfectamente el concepto cíclico, ficcional e inconsciente que busca darnos a entender el director lo cual es raro porque técnicamente esta película se destaca en casi todos los rubros el arte, la iluminación, el montaje y hasta ciertos planos que están muy bien construidos en una puesta en escena que está completamente desaprovechada lo cual como ya dije es una pena porque el cine argentino tiene buenos actores grandes técnicos y directores que se animan a tomar algunos que otros riesgos lo cual me quedo con eso de esta película que es una historia que toma riesgos y busca ir por otro camino y la verdad con esto le abre la puerta a las películas independientes de género que parecieran ser las únicas que últimamente están funcionando en la taquilla argentina en fin, como ya saben por acá al costado les dejo la lista de reproducción de todas las películas que vengo recomendando y que obviamente Ecos de un Crimen se suma a esta biótica digital de recomendaciones así que nada, cuídense y espero que tengan un lindo día